Con esta mega obra se pretende beneficiar a más de 20.000 personas de Tocancipá y Sabana Centro. Su construcción inició en el año 2015. Días previos a su apertura se organiza el material mobiliario adquirido por la Administración Municipal de Tocancipá. Las instalaciones de nuestra mega biblioteca Roberto González Otero dentro de pocos días será puesta en funcionamiento para el servicio de toda la comunidad, donde tendremos aquí dos salas infantiles, hemeroteca, sala de consulta general. También tendremos una sala múltiple donde podremos y realizaremos muy seguramente reuniones y capacitaciones para todos los habitantes de nuestra Tocancipá y personas alrededor que quieran utilizar nuestros servicios. Tendremos también una sala de robótica, una sala de informática. De manera que queremos invitarlos para que estén atentos al momento en el cual daremos ya apertura oficial a nuestra biblioteca y que nos podamos ver aquí realizando todas las actividades inherentes a nuestra red de bibliotecas y lo que tiene que ver con lectura y literatura. Tiene un acceso muy fácil a través de ascensor para las personas con capacidades diferenciales, capacidades especiales, de manera que vamos a tener acceso todos los tocancipeños y personas de la región que quieran visitarnos. Desde el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional nos llegaron para esta biblioteca 284 títulos, libros de actualización. Ellos cada año nos actualizan de libros, nos donan libros, por estar nosotros inscritos en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Estos libros de actualización son de temas generales como historia, geografía, bueno, de todos estos temas, pero también poesía, cuento, novela juvenil, novela gráfica. Entonces estén atentos para cuando abramos nuestras salas aquí en la megabiblioteca, pues tengamos libros nuevos que vamos a tener para toda la comunidad. La percepción que tiene la comunidad frente a esta obra es precisamente, hay como una expectativa, porque vemos el edificio, lo vemos muy bonito, y pues estábamos como pendientes de si lo van a dotar, o simplemente será, hay un elefante blanco, como la gente dice muchas veces, no, pues quedó bonito el edificio, pero sin embargo hay que informarle también a la comunidad que estos son procesos que se tienen que ir dando con tiempos, hubo que hacer algunos rediseños y por eso la dotación tiene que ser recibida y muy específicamente ubicada en cada uno de los sitios en los cuales vamos a prestar este servicio, de manera que hace parte de un eje cultural que se soñó hace unos años y que ahora es una realidad, donde tendremos nuestra biblioteca en este eje a través de casa de cultura, estación del tren donde va a funcionar nuestro museo, luego nuestra biblioteca y también comentarle a la comunidad que desde esta misma semana estará iniciándose la obra de nuestro gran auditorio, que estará adosado a lo que hemos conocido como la ciudad de la cultural, que también es una obra de infraestructura gigantesca que esperamos tener dentro de poco tiempo en funcionamiento. La estación del tren, la cual sigue en funcionamiento como biblioteca central, será adecuada para convertirse en el primer museo de historia de Tocantinsipá. Por su parte, la red de bibliotecas continúa gestionando programas de promoción de lectura, estimulando el interés de la población colombiana hacia los libros y demás medios del conocimiento y gracias a esto fueron ganadores en el encuentro de bibliotecas departamentales.